Ya tu sabes también que momos tu debes de subir uno a la grasa que sea del dildi Y sabrás también que el Pepe contigo el va a estar Y si piensas también un poco un Pac-Man tu debes de poner Y sabrás también que el Papu eres tu, así que ahora solo súbelos ya tus momos Porque no sabes Papu que yo soy el Tilín Me siento como E.T.S.E.G. y bailo como un pequeño niño Sabes Papu que yo soy el Tilín Conozco a E.T.S.E.G. y conozco a Potaxio también Soy Tilín, el Tilín Creo que estoy despertando en el paraíso Veo a todos lados y veo fanboys Dije, finos señores, Aña, perdón por encarar Messi La verdad que estos momos me están matando No quiero ser Tilín Quiero ser el niño Oxxo Ya me cansé de ser un mal momazo Quiero ser E.T.S.E.G. o el niño Oxxo Por favor ya Papus paren este sufrimiento Cuando pasó Que los fanboys ya dejaron de dar risa Ahora solo subo momos Eso, Guasín Muy insano está Y yo aquí Con mis momos ya perdido Papá Eres tú No me abandones, papá No te vayas Por favor, no vale la pena, papá No vale la pena, papá No te vayas Papus Papá No te vayas No vale la pena Papus Podría tener su atención, por favor Podría tener la atención del Pepe Me podrías decir Oh no, hermano Repetiré ¿Está por ahí el Tilín? Por favor, párense O tendremos un problema aquí Ya saben quién soy yo Me conocen aquí Me dicen grasoso Me dicen el Tilín Me conocen como el Pepe O también el Niño Oxxo Ya sabes quién soy yo Me dice Cetesech Pero sabes qué Te comparto mis momos Porque yo puedo tener unos buenos momos Así que por favor Ya cálmate ahora O te tendré que decir Que te pareces a Jeffrey Dahmer Te comes tú mi huevo Te comes tú mi huevo Y digo yo aquí Que soy Jeffrey Dahmer Pero tú eres Jeffrey Dahmer Y yo soy gay Y tú eres gay Y tu papá es gay también Preséntame a tus primas Por favor, men No haré nada raro Porque yo lo sabré Que tú también Supiste ayer Que conocí a tu prima Y le dije Hola, qué tal tal vez Y tu puta me dijo Hola, cómo estás Soy gay Yo le dije que también era gay Ahora dame un momo Del Pepe Otilino Me vuelvo loco aquí Con todos aquí Y tu mamá también Estuvo aquí también Y tu papá también Estuvo aquí también Tu perro es gay Y yo también soy gay Así que todos ahora Solamente digan ya A los momos A los momos vámonos ya A la grasa Únete Ven En tus manos Dejo momos Todo el tiempo quiero decir Que yo siempre voy a tilín Es por eso que soy el Pepe Yo no soy ETC Yo no soy el niño Oxxo Pero quiero bajar de peso Por ETC ETC Y la grasa Creeré Con mis momos Superarás El niño Oxxo Ya lo verás Y tú gritarás Que tilín es Que no es imposible Para ETC Junto con la grasa Y Mr. Grasso Te va a impresionar Para ser directo Momos horneo Cosas de la vida O de la grasa Subiste mis momos Y te agradezco Pero no eras mío Y lo sabías No fue el tilín Eso lo acepto Pero creía Que eras el Pepe No respondías Y ETC moría Tú lo tenías Y lo sabías Yo no soy aquel Que te dio momos Te dimo masos Y es más valiosa La forma en que te trataba Y yo lo superé Mis momos Se acaban Y tú constante El Guasame Lo estás llenando Ya de momos Y ya no llames Que el amor También se volvió Dios recordé Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Y ya sabes Cómo la grasa Es Tú sabes Que debe ser Insano Dirás Assassin Yo vendré Porque mis momos Bueno, son, son mis momos Bueno, son, son mis momos ¡Y de este sech! Soy el papu de la grasa Todo el mundo me conoce, así que vete aquí Porque no eres bienvenido Y yo soy un grasoso aquí Mis momos los conoces tú Así que ven ahora y compártame un meme Cómprame mis momos ya Cómprame un momo ahora Ven y trata de copiarte mis momos Sabrás que no puedes tener mis momos Yo tengo uno del Pepe y Tilín Y tú tienes del niño del Oxxo Y no lo vas a hacer mis momos ya Mis momos son de la grasa ya Tienen marca de agua Son del Potaxio Son del niño del Oxxo Un grasoso soy Grasoso yo 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 soy Es el papu de los momos tristes Vive solo y necesita momos Como el aire necesita momos Como el Pepe necesita Tilín Es el papu de los ojos tristes Es el papu de los ojos tristes Necesita a E.P.S.E.G. Para ser un mejor momo Con mis momos y el pilín Esta va para las mamadas del chat Muévelo señora Báílelo señora Sí señora Báile 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 Todos dicen Guasa Cuando todos en la calle me ven Todos dicen Guasa Saben que mis momos horneo yo Saben que conocí al Tilín Saben que conozco a E.T.S.E.G. Saben que también conozco al Pepe también Todos dicen Guasa Los papus todos dicen Guasa Porque saben que todos juntos están Saben que todos juntos están Dame al Pepe y a Tilín Suficiente es para ver Quiero conocer al niño Oxxo Y ver al Pepe renacer Dame momos y dame momazos Que yo soy de la grasa Solo quiero tus momazos Hasta olvidarme en la grasa No hay motivos Para decir que no al niño Oxxo Sigo vivo Créemelo Tilín No soy tan tonto Si en la grasa esta noche irá bailar un guá Un guá Guasa Yo te puedo un momornear Ese fue el momazo más bueno del mundo Aunque nos dudara tan solo un segundo Mas no me arrepiento de haberme reído Porque la grasa es un sentimiento Y ese fue el momazo más bueno del mundo Aunque nos dudara tan solo un segundo Que no me arrepiento de ser un grasoso Porque la grasa es un sentimiento Cabro soy, cabro soy No puedo ocultarlo más Cabro soy, cabro soy No me verás llorar Tío ya Yo me quedo aquí Gran tormenta habrá Mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, 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 tío Bellyaca, bellyaca El fenboy El fenboy Un momo compartió Un cómic yo de chochoc ya veré Mis nas nuevas las usaré Y a王als, mi tío, 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 tío Y a mi tío No volveré A ver ya nunca más Cabro soy Cabro soy Cabro soy No puedo ocultarnos más Cabro soy Cabro soy Se fue el niño ideal, salí del closet, ya salí del closet, ya salí de aquí, porque mi tío es parte de mí.